Por primera vez en la historia de Chile, internas del Centro Penitenciario Femenino de Santiago están estudiando una carrera técnico profesional, esto gracias a un convenio entre el Ministerio de Educación y el de Justicia. 19 mujeres privadas de libertad están recibiendo clases en la cárcel. Mucho esfuerzo para luego, con un título en la mano, se puedan abrir nuevas perspectivas en el momento de salir en libertad. Una sala de clases habilitada especialmente para ellas, al interior del Centro Penitenciario Femenino. La profesora le entrega información sobre una prueba a las 19 internas, que desde septiembre estudia la primera carrera técnico profesional en una cárcel chilena. Para mí es un logro gratificante haber llegado a esta instancia. Jamás me imaginé que estudiar algo de nivel superior. No pueden salir a la calle, por eso todas las tardes, los profesores de la carrera de gestión empresarial del Centro de Formación Técnica Pro Andes llegan hasta la cárcel de mujeres de Santiago para hacer la clase. Van a ser todas, una vez que crecen técnicos en gestión empresarial, lo que les va a permitir un amplio campo laboral, creemos nosotros. Porque más me cuesta aspectos legales. Para Natalia Carbonell no ha sido fácil volver a estudiar a los 40 años. Está presa desde 2007 por robo con intimidación y tiene muy claro que tendrá que esforzarse el doble para terminar de estudiar y encontrar trabajo cuando salga libre. Me veo toda una ejecutiva, todo el rato, la verdad. Sí, mi intención es estudiar, sacar la carrera y ejercerla. Internas que estudian gracias al financiamiento público-privado. La mitad recibió la beca Nuevo Milenio del Ministerio de Educación. El resto, recursos del Centro de Formación Técnica. Malú fue en salida, fue mamá muy joven, no pudo seguir estudiando y desde hace 5 años está detenida. Dice que esta es una oportunidad para enmendar su error. Una puerta abierta para poder reindicarme con la sociedad, con mi familia, un ejemplo para mi hija. La idea es que vuelvan a la comunidad, a la sociedad, con herramientas para valerse. Mujeres que terminaron su enseñanza media con un promedio superior a 5, con excelente conducta y que les quedan 3 o menos años para salir en libertad. Otras 40 internas quieren estudiar una de estas carreras. Un programa que pronto podría ampliarse a otras cárceles de Chile.